Este... No, Costa de Oro es aquella Es pulpo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos los que nos siguen a través de Veracruz en Alerta Nos encontramos en el fraccionamiento Costa de Oro En donde se acaba de registrar un violento asalto a una persona, un cuentaviente Una cuentaviente que había retirado una fuerte cantidad de dinero De un banco Banorte hasta el momento en lo que nos comentan Y bueno, pues ella, bueno, al momento de llegar a su local, a su lugar de trabajo Pues fue sometida por sujetos a bordo de un vehículo Aquí podemos ver ¡Juga! De hecho, aquí están llegando ya elementos de la policía ministerial También para tomar conocimiento Le repetimos Y bueno, pues hay que hacer el hincapié En que, bueno, existe el acompañamiento bancario Recuerde que este servicio es gratuito No tiene usted más que llamar al 911 Solicitar el servicio No tiene usted que dar mayores datos Y bueno, esto podría ayudarle a evitar este tipo de robos, de asaltos, de exposición Obviamente Le repetimos aquí en este edificio Es donde estaba ingresando la persona que había retirado el dinero Y que, bueno, pues fue sorprendida por estos sujetos A bordo de un vehículo compacto Armados La amagaron y le quitaron el dinero ¿Cómo sabían cuánto dinero que traía? Bueno, pues ya se la sabe usted Ya se sabe la historia Eterna con este tipo de robos a cuentavientes En donde la información Pues por algún Por alguna forma Se filtra Se enteran Se están presentes No lo sabemos, ¿no? Como tal Pero bueno, pues ahí está la información de lo sucedido Aquí a las afueras de este edificio Ubicado en la calle Costa de Oro Avenida Costa de Oro Del fraccionamiento Costa de Oro Aquí en Boca del Río Aquí están las autoridades tomando conocimiento Le repetimos Ahí está el personal de la policía ministerial Quienes también están llegando a esta zona Para Obtener detalles de lo sucedido Que le repetimos Este incidente se presenta Aquí la tarde de este De este viernes Un El clásico robo De viernes A cuentaviente ¿Cómo se enteran las personas? ¿Cómo se enteran los ladrones? Bueno, pues ya Pues ya sabemos Que siempre hay alguna Filtración Siempre hay alguna Alguna situación En la cual Pues se enteran Pues miren Hay una en mil especulaciones Siempre Con lo mismo Siempre hay la misma Las mismas dudas Obviamente con los cajeros Con los Que encargan Con los que te despachan Ahí el dinero Con los que te Te atienden Con las personas Que están al interior Se han tomado Diversas medidas Se han tomado diversas Ahí ya está Ahí se ven Ahí se ven A los elementos De la policía ministerial Servicios Perdón De la policía estatal Y le repetimos La Hay un acompañamiento Hay un programa De acompañamiento De valores Por parte de las autoridades Es gratis No tiene usted Que dar mayores detalles Usted nada más Informa Lo pide A través del 911 Y a través del mismo 911 Le canalizan Este acompañamiento bancario Si usted va a retirar Una fuerte cantidad de dinero Y bueno pues Tiene dudas Tiene temor Solicítelo Es gratuito Y puede usted evitar Este tipo de situaciones Aparentemente el robo fue ahí Ahí exactamente Donde se encuentran En la escalera En la entrada de la escalera Y el local Pues es uno de estos De este edificio Ubicado aquí en la avenida Costa de Oro Del municipio De Boca del Río Fraccionamiento Costa de Oro El edificio se llama Corporativo Costa de Oro Y bueno pues Debe de Son varios Varios locales De diversas De diversas cosas Si es que Es que Bueno pues Hay que hacerle entender A la gente Que si es gratuito El acompañamiento No te piden datos Recordemos que no te piden datos O sea ellos van Tu si vas a realizar El retiro de la nómina De tus ahorros De algún cheque De alguna cantidad importante Bueno pues Tu no tienes que dar Estos datos Tu simplemente solicitas El servicio Al 911 O al mismo banco Le preguntas Y bueno ellos Te tienen que asesorar Y decir bueno Si vas a sacar Tanto dinero Ah bueno ok Bueno vamos a solicitar El apoyo El acompañamiento Se llama el programa Y no le piden Y no le piden a usted Mayores datos Obviamente de donde Lo van a trasladar A donde lo van a trasladar Y nada más San se acabó No hay mayores Circunstancias O datos que usted pueda Que usted requiera Darle a las autoridades Por desconfianza Porque también Pues este Existe esa desconfianza Como tal Pues no sabemos No sabemos si tiene Cámaras de seguridad Por lo que vemos Aquí en la fachada No, no se ven cámaras Pero a lo mejor En la escalera O adentro En los edificios Si Pero no, no se ven Cámaras de seguridad Ni vigilante tampoco Hay una otra unidad Aquí hasta Hasta en sentido contrario Llegó Y bueno Pues ahí la información De lo sucedido Gracias a todos Los que comparten Gracias a todos Los que nos siguen Gracias a todos Los que por ahí Nos regalan Una que otra estrellita Ya sabemos Que no hay promoción Del señor Facebook Por ahí Los estuvo dando Un buen tiempo Pero ahorita Las anda restringiendo Muchísimo Pero muchas gracias A todos Y bueno Aquí sigue el operativo De hecho Inclusiva Estaba volando Un helicóptero Este Hace algunos instantes Ya no Pero bueno Pues vemos Que sigue la presencia Y se ve la Llegada de más policías Aquí en la zona Yo creo que están Revisando Pues si es una cantidad Importante Ahí para el que Pregunta De lo de la Pensión alimenticia Pues yo creo Que si puede solicitarlo Amigo Es más probable Que te lo quite Tu demandante Que algún ladrón Uff Dos mil pesos De aguinaldo Bendito usted Que los tiene Amigo Para todos Los que se vienen Conectando Y que vienen Apenas Enterándose De la Información Le repetimos Con mucho gusto Avenida Costa de Oro En el fraccionamiento Costador De aquí de Boca del Río Una persona Había retirado Minutos antes Una importante Candidad de dinero De una sucursal Bancaria Banorte Creo que tenemos El único dato Se trasladó Aquí a su lugar De De labores A su lugar De trabajo Pues para Entregar el dinero Para realizar Sus diligencias Y fue interceptada Por sujetos armados A bordo de un vehículo Compacto Obviamente Fueron directamente Contra el dinero Como diríamos Comúnmente Ya se la sabe Ya estos ladrones Están perfectamente Enterados De donde lleva El dinero Cuanto dinero Lleva Básicamente Hasta que trae En la bolsa En donde lleva El dinero Le quitaron La bolsa Se la llevaron Y bueno Pues a la persona Agraviada Dio aviso A las autoridades Se inició Un operativo Aquí en la zona De La periferia El fraccionamiento Se inició Lo que llaman Las autoridades El código rojo Y bueno Pues hasta el momento No ha habido Mayor ubicación De los responsables Hay la información Un saludo Muchas gracias Recuerde nuevamente Recuerde nuevamente Le hacemos la invitación Si usted va a retirar O usted está encargado De ir por el dinero De la nómina Del trabajo Del aguinaldo De la empresa De su empresa De su chamba Pues solicite Hable con el patrón Dígale Oiga Hay el acompañamiento Bancario Es gratis No hay que dar datos Ni nada Nada más Este Necesitan Saber de dónde a dónde Qué banco A qué banco 911 Gratuito Porque a muchas personas Luego piensan Y tampoco tienen que Les repetimos No les dan datos O no les piden datos De De cómo se llama Cuánto dinero llevan Ni para qué lo llevan Ni para qué Nada Nada Lo que se trata Es de evitar Este tipo de robos Como tal Muchas gracias Un saludo Estamos al pendiente Buena tarde